¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo directo del señor Dante, del jovenzuelo Dante, y estamos aquí ya en un nuevo episodio, la verdad que me está fascinando la serie, y es lamentable porque me siento que no tarda en acabarse. ¡Ay no! ¡Dios! ¡Tos niveles! ¡De esto! ¡Ay no! ¡Venganse! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Llegar! Ah, si me dio. Ah, si me dio. Ah, si me dio. Ah, si me dio. Yo creo que ya le queda poco a esta serie. Ya no me acuerdo muy bien de qué circo lo voy, pero... Aquí encontrarás a los herejes y seguidores de todo culto y secta pagana, sepultados juntos, ardiendo en el fuego eterno. ¿Se puede ver a esos condenados? Vamos a ver qué es esta. Todas las fuentes se rompen inmediatamente al utilizarse. Oh, esta es interesante. Esta es la otra que me decía. Todas las ataques realizadas con éxito aumentan la proporción sobre una recarga de la redención. Estas tumbas están selladas hasta que Josafat y el juicio final regresen con los cuerpos que arriba dejaron. No te vayas, amigo. No te vayas, amigo. No te vayas, amigo. No te vayas, amigo. No te vayas. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo ya no soy de una escena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bah! Y no hay una ida No hay una ida acá Es que hace rato que su... Ah, todavía no subo Por favor, salvale, me equivoque No puede ayudarte Uh oh Me mira que es un cuarto de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No la hice mal chihuahuas Seguro 320 Más allá Veo las cosas que me están marcando acá El stream Ok Que obra Odio a estos tipos Ah, si es cierto Este, si, ya me acordé Este no deseefecto, mis ataques Estos Puro con Rudeña Ok Sabía que iba a ser necesario No deseefecto, mis ataques No deseefecto, mis ataques También se usará esta arma, eh No solamente La otra No solamente No solamente No solamente No, no No, no No, no No Voy a ir No, no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Seus? Seus? Ay, ya vi No me cagre No me cagre ¡No! Me encanta perder vida, ¿verdad? ¡No! 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 Soy genial, ¿eh? De verdad ¡No! Me he quedado callado un buen de rato este día No ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Y me caigo! ¡Odio caerme! ¡Odio caerme más aquí! ¡Haz! ¡Gracias! ¡Haz! ¡Gracias! 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 No murieron solitos Nada más que llegue al próximo punto de control Y ahí le dejamos, porque si no... Quedó mucho tiempo aquí Creo que hay algo ahí Necesito más esto Están saliendo estos tipos que no puedo robar Noto No llego Tan fácil que pudo haber sido No No llego 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 Ya saben, recuerden dar de like, suscribirse y compartir con todos tus amigos. Tengo muy poca vida. Nos vemos en la próxima. Sale.